Pijamada, 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 pijamada. ¿Qué haces, mamá? Estoy trabajando, Nika. Ay, el teléfono. ¿Sí? ¿Quién es? Hola, Karol, hija. ¿Cómo estás? ¿Qué, cómo estoy? Es una broma, mamá. ¿Tú sabes el lío que arman los tres bebés todo el día juntos? Lo harta que estoy de estar aquí sin salir si es que me voy a volver loca. No puedo más, mamá. No puedo más. Karol, hija. ¿Estás bien? No, claro que no estoy bien. ¿Cómo voy a estar bien? Me acabo de tropezar. Tengo la casa hecha un absoluto desastre. Todo el suelo lleno de juguetes. Lo raro es que no me haya tropezado antes. Yo no puedo más, mamá, de verdad. Necesito volver a trabajar. ¿Te podrías quedar con los niños? Es solo un ratito, mamá. Voy a ver a mi jefe y le digo si puedo incorporarme ya otra vez al centro comercial, a la boutique de moda, a lo que más me gusta. Claro, Karol, hija. Eso no tienes ni que preguntarlo. Tráeme a los bebés, que yo me quedo un ratito con ellos. Tú tranquila. ¿Vienen mis sobrinos, mami? Sí, Nika. Vienen tus sobrinos. Bien, pues vamos a jugar un montonazo. ¡Señorita, baja ahora mismo de la mesa! ¿Pero qué es eso? ¿Que eres un mono? Tienes una suerte, Sofía. A nosotras, nuestra madre, no nos deja tener animales en casa. La verdad, gemelas, que dan muchísimo trabajo. No sabéis todo lo que tengo que limpiar todos los días. ¡Manchan un montón! ¡Me está chupando la cara! ¡Cómo me gustan los gatitos! ¿Dan tanto cariño? ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué lío habéis armado! ¡Vaya por Dios! Con todo el trabajo atrasado que tengo. ¡Mami! ¡Pobrecita! ¿Quieres que nos los llevemos las cuatro a un parque de bolas? ¡Ay! ¿Haríais eso, Sofía, tesoro? ¡Por supuesto, mami! Eres un cielo, hija. ¡Vamos a tirarnos por el tobogán! ¡Nika, Nika, mírame! ¡Me toca a mí! ¡Tener cuidado, niños! ¡A ver si os vais a hacer daño! Vamos, mis piratas, que tenemos una misión que cumplir. Se trata de una misión súper peligrosa. Hay que buscar un tesoro secreto que se encuentra en esta piscina. Que parece una piscina de bolas de colores de niños pequeños. Pero nosotros no somos niños pequeños, así que no es, no es una piscina de bolas de colores. Nos quieren engañar, quieren hacernos creer que son bolas de colores, pero en realidad son peligrosas. ¿Pegu... 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 P... ¿Pegu... ¿Peguigosas? ¡Nika! No asustes a los niños. Mi hermana Nika tiene una imaginación que yo estoy casi convencida de que cuando sea mayor va a ser escritora, o directora de cine, o algo así. ¡Vamos allá, mis piratas! ¡Cumplamos con nuestra misión! ¡Tiremonos! ¡Una, dos y tres! ¿Tienes hambre, chiquitín? Toma, tu biberón, cariño. ¡Eres más guapo! Hay que ver qué sobrinito más guapo que tengo, ¿eh? ¡Cuchí, cuchí, cuchí, cuchí! ¡Pero qué guapo eres, madre mía! ¡Mirad! La pirata enemiga Sofía le está haciendo carantoñas al enemigo. ¡Tenemos que escondernos! ¡Vamos, mis valientes! ¡Poneos a cubierto! ¡Rápido! ¿Me oís? ¡Sí, sí! ¡Sí, ni casi! ¡Sí! ¡Nos mováis de vuestras cajas! ¡Perdón, perdón! ¡De vuestros refugios! ¡Te lo has tomado enterito! ¡Es que eres más guapo y más bueno! ¿Y dónde están Nika y mis sobrinos? ¡Qué raro, Sofía! Si hace un minuto estaban jugando ahí en las bolas de colores. ¡Ay, madre mía, chicos! ¡Que se me han perdido! ¡Soy la peor hermana y la peor tía del mundo! ¡Je, je, je, je! ¡La pirata mala! ¡Se ha creído! ¡Que nos hemos perdido! ¡Ja! ¡No salgáis de vuestros refugios! ¡Somos los piratas buenos! ¡Ellas son las piratas malas! ¡Aquí abajo, Sofía, no están! ¡Aquí dentro tampoco! ¡Pues aquí detrás del mostrador tampoco! ¿Será posible? ¿Dónde se habrán metido? ¡Eh, Sofía! ¿Ese de ahí fuera no es Juanito? ¡Sí, sí que es! ¡Eh, Juanito! ¡Aquí dentro, aquí! ¡Juanito! ¡Juanito! Creo que esa niña de ahí dentro te está llamando. ¡Ah, sí! ¡Es Sofía! ¡Vamos a entrar! ¡Juanito! ¡Sofía! Tengo un problemón. Me he venido aquí con Nika y mis sobrinos y se me han perdido. No los encuentro. ¿Te refieres a esos niños que están asomándose dentro de esos cajones? Tengo una idea. Ya verás cómo salen. Pues parece que van a apagarse a las luces que cierran el parque de bolas. ¡Sofía! ¡Te invito a un helado! ¡Uy, pues muchas gracias, Juanito! ¿Un helado, dices? Sí, sí, un helado doble si quieres, de chocolate. ¡Ay, estupendo! ¿Y tu hermana y tus sobrinos? ¡Oh, se habrán ido a casa! Tranquilo. Vamos a la heladería, que esto ya lo cierran. ¡Eh, que estamos aquí! ¡Que os vais sin nosotros! Ha dado resultado, Juanito. Es que eres el mejor. Gracias, Sofía. ¡Anda, vamos! ¡Dame la mano que me tienes contenta! Pero el helado me lo compras, ¿no? Yo quiero dos bolas de chocolate. ¡Ah, no, no! Quiero dos bolas de chocolate, una bola de fresa y dos de limón. ¡No, no, no, no! A ver, quiero una de vainilla, dos de chocolate, una de nata. ¡Anda, vamos! ¡Anda, vamos! ¿De qué color era el cajón en el que yo me escondí? ¿Era rosa? ¿Era amarillo? ¿O era azul? ¡Eso, eso! Y si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios del vídeo. Porque ya sabes que los leemos todos toditos. ¡Os mandamos millones, billones, billones y abracitos con estrellas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!